Ha venido nuestro chamo, muchas gracias. Oye, te cuento pues que tenemos a dos venezolanos, él es uno, el que va a ser papá, y el otro. Yo no sé si están aplaudiendo la vida o que saben que ha cachado. No lo sé. Creo que están aplaudiendo el esfuerzo de irse hasta otro país buscando un futuro y lo encontró. Lo creó. Lo creó, ¿viste? Se creó un futuro. Procreó, lo procreó. Claro. Y los chamos están, o sea, es como que han venido aquí y me han dicho, chamo, todos, se siente como Venezuela. Porque es calurosa como Venezuela. Están contentos y al mismo tiempo están como contrariados. Ok. Porque se sienten el calor de Venezuela pero no ven a Venezuela. Ven otras cosas, ¿no? Diferentes. Porque Iquitos es muy de puta madre. Es un lugar lindo. Yo ya he venido antes, tú también has venido antes, pero no juntos. Y me encanta Iquitos, es bien bonito. También es feo al mismo tiempo. Ciertas cosas, ¿no? Como en Lima, como en Arequipa, como en cualquier lugar. Tiene su zona de mierda y sus cosas que lo cagan, pues, ¿no? Sí, ¿no? O sea, cada quien con sus huevadas, pues, ¿no? ¿Viste el bus de madera? Sí, lo vi. Uy, ¿cómo estará la delincuencia que le robaron las ventanas? ¡Qué feo! ¡Qué feo! No sé si los editores pueden poner un bus de madera aquí para que... Ahora sí, los editores para la gente de YouTube. De Iquitos, por favor, nos van a poner de Venezuela, por favor. Un poquito de esfuerzo a los editores, por favor, ¿ya? Un amigo Iquiteño en su motocar. ¿Iquiteño se dice o se dice Iquitense? Iquitariano. Iquitariano. Me gusta Iquitariano. Iquitariano me gusta. El amigo... Si no, ¿qué pasa? Que viene en la movilidad, ¿no? Hay una movilidad que contrataron. Este... Con lunas polarizadas muy mal hechas. Porque ni bien llegué, me reventaron la luna, hermano. Yo juraba que eran lunas polarizadas. Yo estaba tranquilo, hermano. Ni cuénteme, veo que había llegado. Y escucho. Volteo, hermano. Y me estaban atacando los zombies. Estaban... Los zombies así, hermano. Y eso que, mira, era... O sea, era polarizada más tu color. ¿Cómo te vieron? Yo desde acá llamo al Ministerio de Cultura. No, otra vez. Un pequeño chascarrillo. Es que no, basta ya de racismo, ¿no? Basta ya. Le pido, por favor, armar la campaña e iniciar de una vez el tercer proceso y con ese sí te vas adentro ya. Ya me harté, ya. Ya me harté. La wey que me atacan los zombies, hermano, digo, voy a bajar la luna un ratito para atender a las dos personas que están tocando la luna. ¿Los psiquizombis? Los psiquizombis. Yo vi dos. No sé de dónde y chucha salieron, hermano, como renacuajos, se reprodujeron. Y me cagaron 25 personas. ¡Papá, papá! Ya no me dejaban vivir. Venlo, güey, que el carro se mete. ¡Pum! Se mete. ¿Y los mató? Y los mató. Murieron. Pero acá había otra puerta que inicialmente, hasta antes de que ordenen las colas, por ahí no iba a entrar nadie. Ajá. Entonces salí un rato a huevear, pues, ¿no? En busca de la pelota perdida. Porque había una canchita acá. Entonces dije, vamos a jugar pelota. Vamos a buscar una pelotita, pues, ¿no? La gente está chambeando, está acomodando sus cables. Vamos a buscar una pelota. Luego de regreso, como me había perdido, digo, voy a chapar un motocarpen, ¿no? Un mototaxi, como lo quieras llamar, ¿no? Un torito. Un torito. Un torito, ¿no? Sin lunas también. ¿Era de madera también? No, ese no era de madera. Ese sí está de tejido de hilo, así. Un poquito rústico, ¿no? Un poquito rústico. Y al regresar ya había cola. Ya había cola. Y me ha dejado como a tres cuadras, dos cuadras, más o menos. Y porque yo le dije, acá, donde está el show, ahí donde se presenta P de Explosión y Quito, no sabía el nombre, no me acordaba. Entonces estaba por buscar mi flyer, para ver cómo se llamaba el local. Y no me agarraba el internet. Porque aquí el internet es pésimo. Claro, es que las nubes están cargadas. Las nubes están cargadas. La lluvia. Claro. Hace interferencia con los rayos cósmicos de Wi-Fi. Exacto. Claro. Entonces no me agarraba el internet para ver el nombre del lugar. Entonces le digo, ahí donde va a ser el show, pero hay un par de huevones que van a hacer un show acá hoy día. Porque el huevón no sabía quién era. Entonces dije, hoy día hay un show, debe ser traído más personas acá, a este lugar. Ahí están haciendo cola. Ah, sí, sí, vamos. Ahí, el pardo. Sí, ahí vamos. Me lleva y me deja como dos cuadras. Le digo, no, no, pero acá no es. Yo he entrado. Esta no es. No, acá es la cola. Y yo le digo, no, no, pero déjame en la puerta, le digo. Yo voy a la puerta. No, 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 tienes que hacer tu cola, tienes que hacer tu cola. Lo que me gusta, porque es un tipo que en solidaridad con el artista organiza la ciudad. Es que así son. Me gusta, ¿no? Entonces yo apelo a decirle, no, no, es que yo trabajo ahí. Tú trabajas ahí. Ya, no, acá no funciona eso, no funciona nada que yo trabajo ahí. No, 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 no. Tienes que hacer tu cola. Todos hacen su cola. ¿Qué zona tienes tú? Yo, no, yo. Mira, mi zona es escenario. Esa es mi zona. Nada, 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 que varios me han dicho, yo trabajo, ¿no? No, no, no. Cola, cola, cola. Y me dejó haciendo mi cola, hermano. Tuve que venir caleta, crucé y vine sin caleta, pasando piola, hermano, pasando piola. Así, pi, 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 pi. Unos ocho minutos he caminado más o menos sin gorra, distrayendo a los zombies. Tú los hueveas, pero cuando estás sin gorra los huevea nomás. Pi, 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 pa, pum, gorra acá los huevos, pum, pasé como cualquier cosa. Y dije, vamos a fitear, sobra compro, sobra compro, sobra compro, pero lo que me gusta es que el señor mototaxista, hermano, hizo respetar la cola de nuestro evento, hermano, en solidaridad con nosotros. Muchas gracias a ese mototaxista, un héroe de Iquitos. Gran persona, gran persona. Qué bonito, hermano. Luego, lamentablemente, nuestros esclavos sufrieron un robo a mano armada. ¿Un robo? ¿Esto no lo sabía yo? Yo... No, no, no. Yo que estaba aquí con ellos, escuché el relato como, lamentablemente, cuatro de nuestros esclavos sufrieron un robo a mano armada de parte de los Bora Bora. Y no estoy mintiendo, es toda una organización criminal. Me... Ya, me acabo de enterar. Desde la balsa empieza el secuestro. Ahora que dices Bora Bora, de repente roba, roba. O devora, devora. Y te quitan todo lo que tienes. No me digas. A mí también una vez casi me estafan aquí, pues no sé si lo conté. ¿Cómo sí? Cuando la última vez que vine, yo tengo... Me encanta la comida de la selva, me cae muy mal. Ok. Siempre que estoy mal de la... Siempre que he venido, he comido y me manda al hospital. La última vez que vine fue a una clínica. Busqué clínica. Encontré una clínica. No sé si era una clínica de verdad o de mentira. Tal vez era una posta que tenía por nombre clínica, Juan de Dios. No sé qué era. Claro. Pero yo fui. Y así con mi dolor de estómago, yo solamente estaba indigestado. Tenía que ponerme, darme una buscapina y hacer que me baje el dolor de estómago. Cuando llegué, para esto me atendió una enfermera chatita y una doctora alta. Ok. Ok. Tengo que decir... Que reconocer. Que reconocer que el dejo que haya queniquitos tenga tuza. Ese cantito rico que tiene, a mí me gusta. Ok. Y de una mujer me gusta más todavía. Entonces yo entro y le digo... Señorita, ayúdame, ayúdame. Ya, no se preocupe, ya, pasa, pasa, pasa. Pasa, pasa, pasa. ¿Qué tiene, gordito? Es con cariño. Es con cariño. Y ahí, yo dije, qué rico me siento. Me siento como bien atendido, ¿no? Claro. Échate, gordito. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Me duele mi barriguita. Me duele mi barriguita, señorita. Me duele, me duele. Ah, uuuh. Listo, ya. Listo. Hay que preparar. Análisis de orina, tomografía. Análisis de sangre, de plaqueta, hemoglobina. Hay que agarrar también dientes, brackets, póngale brackets. de verdad, señorita. Eso será el causante, este dolor, señorita. Es que, ya que estás acá, hazte. Aprovecha. Si estás acá, no todos los días, cada cuando vienes a la clínica. Nunca has venido, yo no te conozco. Aprovecha que estás acá, ya, apúrate ya. Ya póngale la bata de una vez, ya se va a hacer. Colonoscopía también. ¿De verdad, señorita? Yo dije que sí. ¿Por qué? Señorita, pero primero, antes de todo eso, ¿y si me cura el dolor? Ah, ya. Ya, denle su buscapina y su analgésico, póngale intravenosa. Pero después te haces todo a tomografía, hay que ver tu cerebro, de repente está mal. Pero me duele acá. Eso es del cerebro, el cerebro manda todo. ¿Se lo manda el dolor? El cerebro manda el dolor. ¿Dónde te duele? Aquí es porque este te dice, ay, duele ahí, pues. ¿Qué? Y nunca me ha atendido una enfermera tan sexy como en Iquitos. ¿Cómo así? Puta madre. Me vino, me atendió una chica, yo calculo su, no me acuerdo si le pregunté la edad. Ok. Pero yo calculo que tenía unos 27, 26, 28, no sé cuántos años, pero era joven. ¿Ya? Bata blanca. Ok. Top. Un topcito hermano que no dejaba nada de la imaginación. Ok. Rulos que caían así sobre sus pechos. Ajá. Torso desnudo. Tatuajes. Esos hilos dentales que, puta, comienzan en la concha y terminan en el hombro. Ese es lo de Tula, lo de Tula. Lo de Tula. Ok. Pantanón, pantalón a la cara rasgadito, tatuajes en los oblicuos y me decía, ah, te sientes mal gordito. No te preocupes, yo te voy a cuidar. No te preocupes. Yo te juro que... Yo he visto películas así. Yo le dije, señorita, póngame... Le dije, yo le dije. Ese diálogo yo lo he visto en películas. Yo le dije. Y con ese dejo todavía. Claro. Yo te voy a cuidar, gordito. Tú tranquilo nomás. ¿Y cómo me va a cuidar, señorita? Ah, sí, mira. Así son las películas. Así son las películas con esos diálogos. Ahora, ¿tú te dejaste atender sin miedo? Es que te dio que me... El dejo te marea. El dejo. Es que escúchame. Tú me has descrito a Angie Gibacher, hermano. Y yo no dejaría que Angie Gibacher me inyecte nada. Pero no era Angie Gibacher. Perdón. Perdón. Pido perdón. Pido perdón. Pido perdón. Pido perdón. No, no, no. Pido perdón. Ahora, si alguien sabe inyectar, es Angie. Ah, eso sí. Ya, ya, ya. Perdón. Y no sientes dolor, nada. No sientes dolor. Todo lo contrario. Ok. Es que de verdad me trataba tan bonito. Ok. Es más, yo le dije, ya te voy a poner tú. Tú inyaccioncita. ¿En qué mano te pongo? Es que en la izquierda porque a la derecha la voy a usar. Claro, es que esa voz, hermano. Y el diálogo. La vestimenta. Claro. El hilo así. El hilo así. Yo decía, ¿Dónde me he metido? Esta es la clínica del sexo. Claro. Qué rico, carajo. La clínica del sexo. Eso es un prostíbulo en los olivos. ¿Sabías? Sí, claro. Y ya felizmente me zafé. Qué bueno. De que me iban a inyucar todo eso y de repente también me vendían recuerditos. O sea, puta. Claro. Entonces, puta, me zafé. Yo sí pude zafarme, ¿no? De los doctores Bora Bora. Qué bueno, hermano. Qué bueno que lo hiciste. Hermano, cada vez que viajamos a un lugar, tú me sorprendes con todas las cosas que sabes sobre el lugar. En Juliaca me fallaste. En Juliaca te fallé. No sabías nada de Juliaca. No sabía nada. ¿Puedes contarme algo de Iquitos para que la gente se sienta orgullosa y crean que tú eres un gran conocedor de la ciudad? ¿De Iquitos? A ver. ¿Qué sabes de Iquitos, gordo? Tienen una casa de fierro, se llama la casa de fierro. De lo cual todos los Iquiteños están muy orgullosos porque cuentan las leyendas que fue construida por el ingeniero Ifill. Ok. De la torre Ifill. ¿Tenemos pruebas de eso? La prueba y lamentablemente tengo que venir a decirles que no la construyó él. Ok. Pero tú vienes con la verdad. O sea, tú tienes como mirarlos a la cara y decirles ¿Han vivido engañados? Sí. Ok. Esto nunca y ya lo dije en Arequipa. Porque en Arequipa también creen que Eiffel construyó un mercado. Ok. O sea, que en Nicarano, ¿no? Mira, la torre Eiffel. Claro. El monumento más importante de Francia. Así es. Ok. ¿Un mercado en Arequipa? ¿En serio? ¿Para vender jugo surtido? Exactamente. Es que hay que ser desubicado. Hay que ser bien desubicado. Es la torre en Francia. Es la torre, la más importante. Con una vista privilegiada. Claro. Donde se venden afuera paseos en yate 1.600 euros por persona. Exactamente. Donde los eventos más importantes se hacen en el segundo piso. ¿Para vender chicharrón? ¿Botifarra? Por favor. Por favor. Y otra vez, es un dato que ya lo he dicho en Orlando Huevas. Todo lo que es de metal construido, dicen que lo construyó Eiffel. Ok. La verdad es que Eiffel nunca tocó nada en el Perú. Nunca. Nunca en su puta vida. Pero igual es una casa muy bonita de fierro que la gente va igual. Ok. Así que, lo siento. Qué pena venir a entrarse acá, ¿no? Solamente lo digo, ¿no? Ok. ¿Sabes algo más? Y aparte, qué mal lugar para construir agua de fierro, ¿no? Acá, este, ¿por qué? ¿Se oxida? No, porque el calor, pues no. Imagínate cómo debe ser. ¡Uy, qué calor! ¡Qué calor! ¡Qué calor! ¿Quién es ese? Soy Eiffel. Ah, tú eres... Soy el ingeniero Eiffel. ¿El ingeniero? Ok. Yo construí una torre hermosa en París. Ok. ¿Qué hago aquí en Iquitos? ¿En Motocá? En Motocá. ¿Motocá? He venido desde allá donde tenemos grandes torres, tenemos... Mejor, ¿he ven subido a un bus de madera? En lugar de estar construyendo una casa, debería estar construyendo buses. ¡Qué raro! ¡Qué raro! Es un poquito de Elian Karp también, ¿no? Tiene... Tu... Tu ingeniero tiene... Alejandra, un poquito, ¿no? Tiene un poquito. Es un poquito... ¿No, viejón? ¿Usted se maldiga? Es extraño. Y yo sí, doctoras. ¡Oh, la, la! Doctoras. ¡Oh! Doctoras. ¡Oh, doctoras! ¿Quién quito poner a mí? ¡Fierro! ¡Oh! ¡Oh, güey, sí! ¡Fierro! 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 ¡Puedo taladrar el acero! ¡Oh! ¡Con mi piní! ¿A qué ha venido? ¿A qué ha venido el ingeniero? ¿A qué ha venido usted? Dígame. A Iquitos. Hace turismo. Ok, ingeniero. No va a construir nada. No, no voy a construir nada. Me regreso a Francia. A Francia. A Fran... A... 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 A París. Era un poco tartamudo el ingeniero. Eso... Muy, muy pocos lo saben, ¿eh? Muy pocos lo saben. Muy pocos lo saben. Ok, entonces no construye nada acá, señor. Ok, perfecto. He venido a comer tecachón. Takachi. Sisiné. Juané. ¿Está hablando usted en francés un poquito? ¿Me parece? Lejuané. 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 ¡Oh, la, la! ¡Mmm! ¡Oh! ¡Delicioso! ¡Oh! ¡Saboroso! ¡Saboroso! Es un pequeño... ¡Oh! Y es con unas hojas. ¡Ajá! Ponen un arroz, una pereza de pollo. ¿Una pereza? Una pereza de pollo. ¿O qué? Un poquito de tacaché, un poquito de... Eso ponen, encierran. Luego, parece un arma. ¿Para defenderse? ¡Para defenderse! Un arma para defenderse. ¡Ah, no! ¡Cuidado! Pero no, ese sí come. ¡Oh! ¡Mmm! Y choricé. ¿Choricé? ¡Oh! Choricé largo. Largué. Largo o largé. Largué. Largué. Lo que sí nos gusta es... Souris. 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 No, no, no. Souris. Souris. Eh... Gusané. 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 Les parrillés. O crudés. Viscosé. Viscosé. Hakune matata. Lo entiendo. No gusté, no gusté. Ok. No gusté. Souris. Uh, carne. Carne al sol. Le soleil. Souris. Souris. Ok. Eh, yo ya... Me voy. Oh. Le partí. Le gusté. Le partí al... A usted le gusté. Le partí, muchas gracias. Yo no construí nada aquí. Ok. Yo no construí nada, pero me gusta mucho Iquitos. Me voy. Me largé. Me largé. ¿Se largó? De una vez. De una vez. De una vez. Ok. Chao, chao. Te despides así de tu público. Increíble. ¿Tienes otra información de Iquitos? A ver, este... Ya... Algo con la fauna. Eh... Uy, aquí hay cosas hermosas, hueones. Hubo un chongo acá con Luisito Comunica, ¿no? Sí. El que denunció... Algo así fue, ¿no? Es que entró a la casa de una tía. ¿Qué pasó? Ya. Entró a la casa y había varios animales exóticos. Eh... Ok. Exóticos. Y él denuncia este acto porque está prohibido tener animales exóticos. Lo que pasa es que también aquí es que estamos en la selva, pues, ¿no? O sea, aquí están los animales. O sea, ¿tú quieres animal? Aquí están, hermano. Aquí tú quieres... ¿Qué animal quieres? Ese. Acá hay. Perezoso. Ese quiero yo. Perezoso. Acá hay, hermano. Es que también tú, en Lima, tú abres tu puerta y puede haber un perrito ahí que tiene hambre. Dice, ah, mi amor, es entre los barcos. ¿Cómo ya? Pim, pim, pim. Acá abre. Abre tu puerta o un perezoso. Un otorongo. Un otorongo. Acá hay un otorongo. Ay, qué lindo. Ay, qué lindo. Mira su manchita. Qué bonito. Claro. Y ya, ten cariñas. De hecho, en el zoológico hay un otorongo, creo, que era de alguien, ¿no? Que está separado del resto. Ok. Hay un otorongo que fue domesticado y ayer lo tenía en su casa. Ok. Como la hogada, lo tenía. Hasta que un día mató a alguien, pero ya tuvieron que llevarlo. Ahora, ¿a quién mató? Eso es el dato interesante. Claro, tal vez, a ver, si ha matado a un ladrón que se metió a robar a la casa de su familia. A mí me contaron eso. Bien matado. Una vez, un pata estaba atacando, no me acuerdo a quién, y el otorongo salió y se lo comió. Y luego el dueño le dijo, ven, ya déjense. Ya, cálmate, cálmate, cálmate. Ya está muerto, ya déjale en paz, déjale en paz. Cálmate, 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 cálmate. Y el otorongo. Casi de que le acariñito. Y de ahí vino la esposa. ¡Mi marido, mi marido! ¿Qué ha hecho con mi marido? Su marido es un delincuente. ¿Quién muerto? Ha matado. Todos estamos de acuerdo que lo maten. Sí, sí, sí. Ok. Y se lo llevaron para allá, para el Palso Lógico. Palso Lógico. Que de vez en cuando va el dueño a visitarlo, y el otorongo es como un gatito, dicen que se emociona mucho, los lames y todo lo demás. Pero ese otorongo está separado de los demás otorongos, porque los otros otorongos son otorongos de verdad, pues. Entonces le hacen bullying al otorongo casero. Otorongo de verdad. Es más, lo deben joder de... Ahí está el gatito, le dicen. A ver, Michi, Michi. Ha venido tu dueño, mira. ¡Huevonazo! ¡Hala que te acaricie! ¡Hala que te acaricie! ¡Cállense, ya! ¡Cállense, ya! Ustedes no saben nada de lo que es cariño y afecto. Ustedes no saben nada nunca de lo que será un abrazo. ¡Anda a comer tu ricocán, huevonazo! Ok, le hacen bullying, entonces, al otorongo domesticado. Al otorongo domesticado. También tienen un delfín rosado. ¿Tienen un delfín rosado? En el zoológico. Que se masturba con una toalla. Entonces, ese sí es. ¿Qué? O sea... ¿Qué es qué? O sea, ¿pero qué es? O sea, ¿es macho o es hembra? Es macho. Ok, pero él se siente macho también. Sí, también. Solamente que no tiene hembra ahí, pues. Creo que ese macho, y agarra y le tiran una toallita y él... ¡De verdad! Ok. También aquí están... Bueno, el zoológico es bravazo. Ok. A mí me encanta también. Está la reserva de Manatíes también, bonito. Los Manatíes, sí, sí fui a los Manatíes. ¿Fuiste a los Manatíes? Hoy día no, pues no, la vez que vine. ¿Qué opinas de los Manatíes? Los Manatíes... Deberían irse a otro país. ¿Por qué? No sé, es como que... Como que necesitan mucho cuidado, ¿no? Como que hay que alimentarlos, hay que rescatarlos un poquito, ¿no? A ver, sí... Hablando de animales rescatados. Así es. Todavía no lo podemos sacar a pasear libremente. Todavía está tomando mamadera. Él no puede volver, no sabe cazar todavía. Tiene traumas, tiene traumas todavía, sí. Tiene traumas con los humanos. Lo han golpeado mucho. Lo han golpeado mucho. Sí, los Manatíes es como que necesitan mucho cuidado. Es un animal que es raro. ¿Sabías que fueron confundidos? Tampoco le digas así. Sí. No le digas así tampoco. Es raro. Los animales son solamente animales. No hay animales normales y raros. Menos con la entonación con la que tú lo has dicho. Es raro. Así lo has dicho. No te lo permitido. Tú dejas a los Manatís felices como este. Pero es que son animales extraños. ¿Por qué son extraños? Porque son feos. ¿Feos ante los ojos de quién? ¿Tú sabes que la mamá del cojo lo ve bonito? Tiene razón. Cuando tiene razón, tiene razón. Es que tú no puedes juzgar por apariencia, Ricardo. Tiene razón. Puedes jugar por apariencia. No jodas, por favor. Tú comerías este... ¿Has comido algo raro acá? ¿Raro? ¿Alguna vez que hayas venido? No. ¿Esa vez? Nunca. Nunca comí raro. Pero me muero ganas de comer este... ¿Qué quieres comer? ¿Lagarto? Me gustaría un poquito de lagarto. ¿Huevito de tortuga? Me gustaría un poco de eso. Un poquito de... Me gustaría un poquito de hormiga. ¿Un poquito de hormiga? Un poquito de hormiga crispy. Pica, dice, ¿no? Lo olvido. ¿Qué otra cosa? ¿Tortuga comerías? Me da pena. Claro. Pero los pollos que se jodan. Eso es lo que a mí me jode la doble moral, hermano. Eso es lo que a mí me jode la doble moral. ¿Por qué? ¿No? Pero bueno, ya. Claro, que tortuga da pena. Como la hueva, yo. ¿No piensas en lo que has dicho? Es que forman parte de la fauna. Es como la humanidad. Los animales. Es como decir, puta, no, o sea, me comería un cojo. Pero no alguien que camine bien. Me da pena. Es como que, puta, está bonito, ¿no? Se le ve bien. Cuando camina, se le ve bien. El otro sí es feíto, ¿no? Ese sí hay que comerlo. Además, se le ve ahí todo desprotegido, ¿no? Además, hay un culo. Como él, hay un culo. Y se les ve comunes. Bueno, ok. Como los pobres pollos. Ok. Está bien. Yo lo he dicho que me da pena, pero si se da la oportunidad... Te empujarías a una tortuga. Pero no te da pena. Es que la tortuga es buena, hombre. ¿Sabes qué le falta al pollo para que ya no se lo coman, hermano? ¿Caparazón? No. Ese no es problema. Entonces, a los animales que se están comiendo, le falta un poquito de fábulas, un poquito de historia, un poquito de refranes, un poquito de dichos. Y con eso, ya te los deja de comer. No estar haciendo requisar tortugas. No. Créales una historia. Que la gente les agarre cariño y les dé pena comerse. Me gusta. O pongámosles nombres. No las quites. O sea, no prohíbas la venta de la tortuga. Cuando vendas tu tortuga, vendas la carne de la tortuga, pon la foto de la tortuga viva con un nombre. Y una historia. Si compras esa tortuga, te estarías comiendo a Rómulo. Rómulo era padre de seis hijos. ¿Qué chucha se va a comer este carne? Te da pena, pues. Te atope. Me gusta. Pero me gusta tú. Es que son propuestas para dejar de comer esos animalitos. Me gusta. Hagámosle historias, ¿no? Hagámosle una historia en el mercado a las carnes. Coco o el ronzoco. Coco o el ronzoco. ¿Qué no comes ni cagando? Tengo, tengo, el Suri es una deuda pendiente. Ok. Lo veo. ¿Vivo o está frito? ¿Está frito? ¿Está en la parrilla o está vivo? Yo lo agarro vivo. Ok. Y como que él lo quiere, ¿no? Porque hace... Claro. Se defiende. Se rehúsa un poco. Es su mediocre mecanismo de defensa. Claro. Se defiende así. Puedo. Vive. Y lo dejo ir, ¿ah? Como ya lo pagué, lo dejo ir. Qué cagón Dios, ¿no? ¿Qué cagón Dios para crear un animal tan inútil? Mira, si ese animal cuando tú lo muerdes, se siente así, ¿no? Un poquito viscosito. Si eso fuese un veneno, que el Suri cuando se acerca a una boca, ¡pah! Te escupe y mueres tú. Puta, sería un animal inteligentísimo. Pero no. Pusieron un saco sin extremidades para poder defenderse, sin un olor que emane para que te alejes tú, sin un ácido que te pueda aventar, sin una espina siquiera, sin un pelo que te pique. Un animal baboso, inútil, que está... es presa fácil para el humano. Claro, peón. ¿Qué otra cosa puedes comer? Un porcospín. Tincas, peón. Pues esa hueva, como la hueva, chapa de a 20. ¿Qué cagón Dios, peón? O sea, todos los animales le ha dado un mecanismo de defensa. ¿Por qué el puto Suri no tiene su mecanismo de defensa? ¿Dónde encuentran el Suri, verdad? En el sur. ¿Abajo de qué? ¿En el sur? ¿Es animal oriundo del sur? ¿El sur de Iquitos? ¿Yuri el Suri? ¿Dónde? ¿Debajo de piedras? ¿Palmeras? ¡Palmeras! Palmeras. Arriba, abajo. Hay que romper el tronco. ¿Están caminando? ¿En el tallo? En el tallo. Pero por afuera, no hay que romper nada. ¿Adentro? ¿Adentro de la palmera? Ah, usted... Ah, mira, qué cagón, ¿eh? Están ahí tranquilas. El mecanismo de defensa que le creó Dios es el interior del tronco. Estos conchas de su madre. ¿No le basta con toda la vegetación que tiene? No le basta con todo lo que ya comen todos los demás. Pero ese conchas de su madre se esconde ahí, ¿no? ¿Qué chucha se ha creído ese usano de mierda? Yo soy un hombre de retos, concha de su madre. Saca al pobre Suri que está bien seguro ahí, causa. Bien seguro. Los que más sufren son los de abajo. Porque eso va viendo cómo se va vaciando el tronco. Cuando se va abriendo, cada vez ven más luz. Dices, ¡Cállame, toco! ¡Ya me va a tocar! ¡Me voy para abajo! ¡Me voy para abajo! ¡Es una lucha constante! ¡Qué feo, ¿no? Es una lucha constante porque todos quieren irse más abajo porque va a entrar la mano, que ahora sí, y nunca falte el hiquiteño cagón que me busca. Abajo están los gorditos, dices. Pobre Suri no tiene cómo defenderse, hermano. Unos cuantos Suri con problemas psicológicos kamikazes que suben, ¿no? Dice, yo ya cumplí. Ya cumplí, sube y quiere morir. Llévame. Llévame. No tengo ningún propósito en esta vida. No hice nada por mi árbol. No hice nada por mi comunidad. Somos 10.000 dentro de este tronco. Y no pudimos pensar como un humano. Claro. No somos nadie. Un tronco multifamiliar, ¿no? Tronco multifamiliar. Digno, pues, de cono. Debe haber su Suri adinerado también de familia bolengo. ¿No? Un solo tronco pa' un solo apellido. Los Suri van. Los... Mister Suri van. Mister Suri van. Que viven en un solo tronco. Un solo tronco, sus hijos. Pero ese sí ya es, dentro del árbol hay ladrillo y cemento. Es como la leyenda de los tres chanchitos. Claro. Ahí no puede... ¡Ca de huevón con su achita! ¡No! Dice, no, necesitas que llevar taladro. Dice, yo estoy ya cagó. Esa familia tiene plata. Claro, 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 claro. Bueno, hermano, ¿Cómo quieres iniciar tu formato, hermano? Yo... Eh... Ok. ¿Alguien tiene algo que decir? Ahí, ahí, ahí. Hay alguien que tiene algo que decir. Ahí está. Si ustedes hacen algo así. Que se acerquen a la reja. Hola. Hola. ¿Qué tal? ¿Se le escucha? Eh, sí, ¿se me escucha? Sí. Ella... ¿Cómo te llamas? Miki. ¿Cómo? Miki. ¿Miki? No, no, no. Miki. Miki. Ok. Miki. Sí. ¿Qué pasa, Miki? Eh, recién que estaban hablando de los monos... Ajá. ¿Ya? No es por quemarla, pero mi hermana tiene un mono. Ok. ¿Es tu hermana? ¿Es tu hermana? ¿Es tu hermana? Naturalmente lo tratan como un miembro de la familia y cuando se enferma es como si cuidara a un niño pequeño. Y no hay problema con eso. Ah, o sea... ¿Pero quién lo cuida? ¿La familia? Sí. Ah, ok. ¿Y veterinario tiene también? Eh, no, no, no. ¿Lo llevan a la clínica donde me atendieron a mí, entonces...? ¿De qué se enferma un mono? Eh, como a todo niño pequeño, a veces por el clima le da tos o un poco de fiebre. Y cuando tiene esos problemas le dan machacado una pastilla y se le pasa. Ah, ¿le machacan una pastilla? ¿Qué pastilla le dan? ¿Qué? Un poquito de paracetamol, tal vez, ¿por qué? ¿Cuál es la medida oficial para que el mono tome, por favor? Depende del tamaño, cuánto pesa, color de cabello. Se le hace pasar media pastilla en un yogurt. ¡Ah, toma yogurt! ¡Ay, ah! Ahora todo tiene sentido. Me parecía raro lo de la pastilla. Pero si ya está en el yogurt, todo tiene lógica. Porque si le das agua... No le gusta el agua, no le gusta. No le gusta. Ay, ¿quiere su yogurt? Trále su yogurt a mi bebé. Trále su yogurt a mi bebé. Ese no, pásame el batimix. Este va su batimix, el combina. ¡Micky! ¡Micky! Trále su yogurt a tu hermano. Muy bien, gracias, Micky. De verdad, un fuerte aplauso para Micky. Gracias a Micky por participar. Había otro chico que quería participar. Ven, acércate a la reja. Toma su yogurt con su pastilla. Hola, hola, hola. Hola, hola, hermano. ¿Cuál es tu nombre? Fabricio. ¿Se me escucha? ¿Se me escucha? Sí, Fabricio. Sí, te escucho, Fabricio. Cuéntame, Fabricio. Bueno, yo tengo una historia que mi mamá me había contado hace mucho. Justamente con el delfín rosado. Ok. ¡Ajá! La famosa leyenda del delfín rosado, hermano. Fabricio la tiene. Bueno, mi mamá me cuenta que cuando ella tenía más o menos 12 años, ella se había ido a bañarse en una cochita con su papá y sus primos. Cocha. Un ratito. Eh, cocha. No, concha. No, no, no. No, chita. No. No, no. 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 Cocha. Ah, ya, no. Cocha es una laguna. Pequeña. O artificial pequeña. Ah, ok, ok. No, no, no. No es artificial. No es artificial. No te hay información que no es. Bueno, es como una lagunita pequeña. Sí, sí. Una acumulación de agua. Si vas a decir una palabra que crees que no sabemos, por favor, te detienes y explicas. Ya, ya, ya. Nosotros no hablamos y quitése. Ok, claro. Claro. Así que tienes que explicarnos. Bueno, entonces, eh, eh, se habían ido a bañarse. A la cochita, a la cochita. A la cochita. Y era más o menos las seis de la tarde. Ok. Y entonces, eh, mi mamá cuando se mete a la cocha, junto con mis primos, a la co... A la... O sea, se va a bañar. Es que está... Está juntando palabras. Mi mamá cuando se mete a la concha... No. ¿Qué se mete primero? Ahora... Para poder arrechar. ¿Esta cocha era perteneciente a tu familia? No, 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 no. Sí, de su mamá está diciendo. No, la cocha, no. Era la cocha de su madre. No. Ok. La cocha de tu madre. ¿Qué pasó? Entonces se habían metido los cuatro, ella y sus primos, y dice que, de la nada... Y todos entraban en la cocha. ¿Qué grande es su cocha? Creo que ya se puso rara la historia. La gran cocha de tu madre. ¿Qué pasó entonces? Entonces, de la nada había aparecido uno más. Ya no eran cuatro, eran cinco. No. ¿Cinco qué? Personas. Cinco personas. Ah, perdón. Ok. ¿Y qué pasó? Y entonces, mi mamá se voltea a ver y no le reconoce. Y entonces, dice mi mamá, cuenta, que era un hombre morenito, ruco. No, no. No usaba gorra, no usaba gorra. Se cagó en la risa. Ruco, ruco, un poquito ruco. Bueno, acá se le dice un poquito ribereño. A una persona que no es netamente de la ciudad, es un ruquito, morenito. Ok, ok, ok. Ya voy captándolo. Entonces, mi mamá se da cuenta de eso y al ver eso, ella se acuerda de lo que le había contado su papá, que justamente a él también se le había parecido una persona así. Y ella cuenta que él empieza a decir que quiere que le acompañen a nadar al fondo, que él les va a ayudar a respirar con una burbuja que él va a hacer. Entonces, ella al ver eso, les dice a mis primos, bueno, a sus primos, que salgan de la cocha. De la cocha. Cocha. Se o. Nadie se detuvo. Nadie dijo nada. De repente, tengo que aclarar. No. Estamos quedando en que una persona morenita iba a hacer burbujas dentro de la cocha de tu madre. Ok. Y tu mamá le dijo a sus primos salgan de la cocha y salieron corriendo, salieron corriendo, salieron corriendo, salieron corriendo asustados. La gente corre sobre el agua. Claro. No. Salieron de la cocha. Ah, ya. Pero la cocha es del agua. Entonces salieron corriendo del agua. Está bien lo que dice. Bueno, sí. Claro. Y esa es la historia. Pero espérate, ¿qué tiene que ver con el delfín? ¿Qué tiene que ver? Él era el delfín, pues. ¿Qué es? Ah, perdón por no entenderte, pendejo. No, perdón, ¿eh? Te voy a contar la historia del delfín rosado y me habla de un señor que hace burbujas. Ya, bueno, se me pasó, se me pasó. ¿Cómo se te pasó lo más importante, huevón? Puta, si no simplemente esta es una historia de un loco que se mete a la cocha y te dice voy a hacer burbujas. ¿Quieres ir? No, este es el delfín, yo tengo que entender que es el delfín rosado se aparece de hecho persona acá. Tienes que explicar, pues. Jógas también, pero tengo que estar entendiendo también tus cosas. Ya, anda, vete a la cocha de tu madre, ¿eh? Ya, vete. Hermano, qué interesante, ¿ok? Entonces, ya sabemos, estamos poniendo aquí en aviso a todos los limeños. Es correcto. Si vienen, hijitos, tengan cuidado con el delfín rosado que manifiesta su presencia hecho humano. Hecho humano como un moreno y te dice cojueces. Así es. ¿Cómo? Voy a hacer una burbuja y ya tú te metes tu cabeza en la burbuja, respira bajo el agua. Y te propone más cosas locas, ¿eh? En serio. Oye, aprovechando que está lloviendo. No tendrás una toalla por ahí. Hice más toalla. Pero, ok, ¿alguien tiene algo más que contarnos menos de Iquitos? Ahí tiene. Ahí, ahí, ahí. ¿Dónde, dónde? Ahí, ahí. Ahí hay una chica y la vi levantando la mano. Hola, amiga, ¿cómo estás? Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo estás? Muy bien. Está tratando de no hacer su dejo, ¿no? Es que por eso me desanimé. Ahí está, ya salió. ¿Cuál es tu nombre, amiga? Cristina. Cristina. Cristina, Cristina. Cristina, ¿podrías hablar un poquito más fuerte o pegarte un poquito más el micro, por favor? Ya. Cristina, ¿qué tienes que decir? Es una historia de mi familia. ¿También tiene que ver con una cocha? Más o menos. Ok, ok. Pero es una cocha artificial. Esta sí es artificial. Esta sí es artificial. De hule. Cuando tenía más o menos siete, ocho años, mi abuelita que en paz descanse nos... su pago al cielo. Hemos hecho el pago al cielo. Nos trajo de mascota un lagarto. Escúchame. Eso pasa todos los lunes. Los lunes. Eso, los lunes. Los lunes de julio viene el lagarto de regalo. Pero escúchame, ¿cómo es eso? En Lima te encuentras un perro. Ok, sí. Te encuentras un gato. Ok. Adoptas una rata. Ya, qué chucha. Pero cuando agarras y dices... Oye, este lagartito ¿quién lo ha dejado aquí? Debe estar débil todo durmiendo. Claro. ¿Es de alguien? ¿Alguien es de este lagarto? Lagartito. Vamos a buscar su placa a ver si tiene nombre. Su placa, su nombre. No es de nada, tío. No es de nada. Se nota que es casero porque es mansito. Sí. ¿Cómo así tu abuela encontró un lagarto? Lo compró en el mercado. Ah. No lo encontró, claro. No lo encontró. Ahora sí. Pagó el rescate y el secuestro. Sí. De las cuales era chiquito, pequeñito. ¿Ah, chiquitito era? Chiquito, sí. Ok. Era Toy, Toy. Así chiquito. Toy. Y le pusimos de nombre Wancho. 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 En ese tiempo mi abuelito le hizo su cochita en forma de un cuadrado ahí en la huerta. Ok. Y la teníamos ahí, obviamente. Ok. Comía su lechuga, lo que se le daba. Pero... Lagarto comía... Aguanta, aguanta, aguanta. No, pero espérate. A ver, yo tengo imágenes de lagartos arrancando brazos. Este era vegetariano. ¿Por necesidad o por convicción? ¿Él quería comer más saludable o era más barato darle lechuga? ¿Cómo es la huevada? En realidad, quizás porque era bebé. Ah. Ah, ok. Pero de ahí a iba cambiando. Ah, es por moda. Ya cuando le agarra la pubertad se ponen idiotas, ya quieren... Quieren probar carne. Dicen, a ver, ¿a qué sabrá el humano? ¿A qué sabrá? A ver, entonces, ok. Era un lagarto vegetariano, ok. La historia se va poniendo muy interesante. Cuéntame. De las cuales un sábado cuando yo tenía más o menos dos metros de larguito. ¿Larguito? Dos metros de un pequeño largo, ok. Es 20 centímetros más que Ricardo. Sí. Pequeño, es pequeño. Pequeño. Puedo cargarlo todavía, puedo cargarlo. Mi abuelita nos dice, eh, vengan a almorzar a la casa. Ajá. Y nos dio ceviche. ¿Ceviche de? Ceviche. Ajá. Pero también había lagarto. Ajá. Y le preguntamos de qué es el ceviche. De huancho. Todo fue armado, hermano. Desde el nombre. Esa abuelita sabía que se lo iba a comer, hermano, y le puso one shot. One shot. One shot. Murió, hermano. Ese lagarto cumplió con sus objetivos que sabía. Ese lagarto vino acá a devorar humanos. Y terminó siendo devorado por la especie que él domina. Qué feo. Porque, imagínate a la abuelita queriendo matar al lagarto. ¿Cómo chuchas a defender el lagarto? El lagarto todo débil, alimentado de lechuga. Ese lagarto flaco, ahí anoréxico, el lagarto. Ay, ¿estás viendo cómo lo machetean al pobre lagarto? No, te arrancaría un brazo, abuela, pero me diste pura lechuga, hija de perra. Planeando mi muerte, asesina de mierda. ¿Verdad? ¿Cómo hizo para matar al lagarto, verdad? Mi abuelo agarró un machete y le dio en la cabeza. One shot. One shot. One shot, hermano. Oye, qué historia tan sensible. Ojalá que el alma de ese lagarto no sea vengativo. Porque todos nos volvemos a encontrar, hermano. Y ese lagarto, fallecido ya, está penando. en el mismo lugar. ¿De verdad? Ojalá no tome represalias contra la abuelita. Pero la abuelita ya... ¿Y el lagarto también? Muchas gracias, amiga, de verdad, por tu historia. Un fuerte aplauso para ella. Para Guancho, por favor. Y para Guancho, que en paz descanse. Atrás había una. Oh, mira, ahí tiene, está levantando la mano. Qué historias tan interesantes, de verdad, de lagartos. Hola, hola. Hola, ¿cómo estás? Buenas noches con todos. Jorge, Ricardo, gracias por venir. Y todos están bienvenidos una vez más. Bueno... Ok, un ratito. ¿Tú eres dueño de Iquitos? No, no. No, no, no. Soy el portavoz de los ciudadanos de Iquitos. ¿Quién te ha denominado como el portavoz de la ciudad, por favor? No, hace que me da el pinche, hermano. Que asumió. Que asumió que nos puede dar la bienvenida. No, no, no. Yo no voy a permitir. Puedo que vuelvas a comenzar y no me des la bienvenida, por favor. En el nombre de todos los ciudadanos de Iquitos te repudiamos y no te queremos acá y mañana mismo te largas. Eso es lo que me gusta. Ya, ¿qué pasa? ¿Cómo te llamas, amigo? ¿Cómo te llamas? Zavier. 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 Ajá, mis amigos me dicen Shabby, Shabby. No, Zavier. Ya está. Zavier, cuéntame, ¿qué tienes que decirnos? Bueno, este... Esta es una historia triste y cojuda a la vez. Ok. Primero que nada, quiero decir que yo no soy de la ciudad de Iquitos. Yo nací en un pueblo en la frontera con Brasil. Se llaman Gamos y con mi familia acostumbramos a comer estos animalitos de la selva. Lagarto, mono, tortugas, suri, entre todos los animales que ustedes han mencionado. Ok. Bueno, a mí me gusta mucho la carne de estos animales de la selva. Mi mamá constantemente a veces me envía taricayas, que es una tortuga pero de agua, ¿no? Ok. Entonces un día con mi enamorada decidimos que esta tortuga no la vamos a comer, no la vamos a matar y la vamos a cuidar. Entonces con mi enamorada le damos lechuga, le damos camote. A la misma dieta de lagarto. La misma dieta de lagarto. Sí, son familiares que son de agua, son de agua. Son de agua, sí. Bueno, en este caso lo dejamos en mi huerta, le pusimos arena y se me ocurrió la idea cojuda de hacer una bandeja y llenarle de agua. Y mis amigos venían y me preguntaban por mi tortuguita y me decían ¡Oy! ¿Cómo está la taricaya? Le decía que está en la huerta en unos días lo voy a llevar al rescate del CREA para que lo tengan ahí. Esa era mi idea pero estaba en clase de la universidad en el trabajo y otras cosas que la verdad que se me pasaba llevarla al CREA. Y un día, imbécil, lo pongo a la taricaya en la bandeja y la bandeja estaba llena. Y al parecer mi pobre taricaya no podía tocar el suelo y vino mi amigo Manuel, mi amigo Manuel llegó este... no es que las taricayas nadan evidentemente pero no todo el día no todo el día yo también nado con Chotumar y me canso de repente alguien está pensando cómo va a concluir la historia bueno entonces me dice oye, ¿dónde está la taricaya? y le digo ¿dónde está el fondo? ¿quieres ir a verla? y me dice sí, sí, vamos a verla y nos vamos y encontramos a mi... bueno, encontramos a mi pequeña taricaya que estaba flotando con... este concha de su madre vamos a ver la peor forma de hacer sope tortuga hermano no, la tortuga apestaba horrible literalmente claro, el sudor pedí tanto esfuerzo que estaba claro bueno nos tuvimos que deshacer de ella la enterramos en mi guarda y ahí yace el cuerpo de la taricaya la taricaya nadadora hermano que murió de la manera más cruel hermano de cansancio hermano es la manera más cruel porque tú eres consciente que te vas a cansar y morirás no me deja dormir por las noches mi tortuga qué bueno qué bueno con Chotumar tú no la dejaste pararse pero es que es que a diferencia de el one shot de one shot de pequeño one shot one shot estás tranquilo estás pensando ese día puta tengo cosas que pagar mañana concha ese mal esta vida es una mierda pa chao no sufrió esa es una muerte bonita no se dio cuenta que iba a morir a no ser que la abuela pensé a una maldita que lo miró en los ojos y dijo vas a morir yo te voy a matar cuando vayas arriba quiero que digas mi nombre y apellido yo te ejecuté ya ese sería la abuela bien caola pero no si le dio ese machetazo pum no se dio cuenta del cocodrilo que iba a morir pero esta tortuga hermano mientras nadaba hermano y se preparaba para las olimpiadas era consciente que moriría hermano qué triste hermano saber que estás esforzándote para finalmente morir qué horrible qué muerte pero bueno en verdad qué historia tan terrible en verdad estamos contigo en el dolor hoy en día le mandamos un saludo a la tricaya que por suerte no está sola está con Juancho y con la abuelita de la amiga disfrutando del paraíso gracias muchas gracias a ustedes a ti papito lindo historias muy interesantes hermano interesantes alguien más hola Jorge hola Ricardo qué tal hola papito cómo estás pégate el micro por favor porque si no no te escuchamos ahora sí y hermano listo qué tal tuve la oportunidad de tener como mascota un animal exótico por parte de mi hermana en una ocasión uno de sus amigos le regaló un monito que se llama el leoncillo es un monito pequeño que tiene una pequeña melena a los costados acá lo están viendo mira o sea así en corto le tuvimos al monito en una jaulita estaba muy bien cuidado y recuerdo que bueno aquí en Iquitos cuando es tiempo de creciente llega un tiempo que llegan los fumigadores explica lo que es creciente porque es el alza del dólar claro en lima es otra cosa el dólar sube explícala para la gente de youtube por favor sí o sea les comento aquí en Iquitos no existe ni el invierno verano otoño o sea esa hueá que hay en la capital esa hueá esa hueá que usted dice estaciones eso que delimita el año son huevadas eso no existe eso son cosas de ciudad no 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 o sea aquí en Iquitos hay dos temporadas la de secante y creciente y ahorita estamos viviendo la temporada de secante y se vienen puta lo que son las playas y ya bueno en la temporada de creciente bueno comenzaron a fumigar bueno las zonas de para redondear para la gente del youtube depende de las lluvias ¿cierto? exacto sí hermano cuando hay mucha lluvia y sube la masa de agua y cuando baja es la secante cuando sube es la creciente y cuando sube también aumenta la cantidad de insectos por lo tanto vienen los fumigadores y todo lo demás porque si no comien están las enfermedades como el chikungunya el dengue no más que todo el dengue el dengue el dengue la gente anda dengueada o sea y o sea estos conjugos vienen puta cinco de la mañana ¿por qué le dices con jugos a los fumigadores? es que hermano a mi me gusta dormir puta y que te venga a levantarte a las cinco de la mañana con esa bulla no paga para cuidar tu vida pendejo quieren matar insectos para que no te piquen pero lo más pendejo es que ni siquiera mata hueón ok tú dices que no no tiene efecto le han metido agua están que lo patean con agua están que lo patean con agua lo cierto es que fumigaron mi casa y ya pasó la hora porque creo que la indicación es esperar una hora claro y nos damos cuenta que no sacamos al mono no, no mate insectos pero como mata a mono mono efectivo y todos como que pinchito donde está pinchito y nadie estaba y como que pasó la hora entramos y ya pues el mono estaba frío hermano oh no qué horrible si está frío aquí donde todo es caliente pobre pinchito hermano si hermano y creo que a partir de ello ya de mi familia no decidimos ya tener animales exóticos ah esa es tu solución claro no pudieron decir desde ese día ya somos más responsables y cuidamos a nuestros animales claro no mejor ya no tengamos a la mierda los mosquitos y qué hiciste con el cuerpo del pequeño leoncillo no sé eso ya le dejé el tema de mi hermana la verdad o sea no sabes si te lo has comido supongo que no sé lo habrá enterrado lo era una bolsa no sé una bolsa y hace frío la cosa ok muchas gracias este pichito un aplauso para pichito por favor igual él no tiene la culpa ok bueno qué historias nos gusta siempre venir a lugares nuevos hermano siempre nos sorprenden con cosas de verdad qué historia ¿sabes lo que me ha gustado de todo esto? por favor todos han comenzado con la misma han dicho tengo una historia y es como un cuentito cuando te cuentan ellos ajá es como un cuentito y todo termina en muerte no sé si te has dado cuenta todo lamentablemente termina en muerte bien bonito pero es que de verdad todos los animales todos se han muerto acá la concha de mi madre la concha de mi madre todos murieron hermano no hay respeto por los animales exóticos el descuido del humano está matando a animales exóticos hermano increíble qué fuerte esperemos que tengan más cuidado sí y que no sigan fumigando cuando hay monos dentro ahora cagó en el fumigador ¿no? ¿tú crees que lo vio? dijo yo dije pertenencias afuera señores yo no me responsabilizo si le cae tu celular tu iPhone se convierte en Android yo este líquido este líquido mata este líquido mata con los insectos no hacen ni mierda todo lo demás lo caga tu refri ahora calienta este líquido efectivo o de repente de repente pues de repente fue una buena intención y mal ejecutada de repente estaban ahí los fumigados de repente oh mira 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 un mono leoncito mira qué lindo hosta que se rasca después te quito te voy a matar la mosca lo mataron al pobre hermano qué triste bueno hermano no lo dilates más yo no quiero dilatar más esto porque estamos aquí en la tierra caliente de Iquitos y aquí comienza el programa hablando huevadas un fuerte aplauso señoras y señores señoras y señores Juan Brillo sí Juan Brillo estamos aquí en la tierra candente de Iquitos donde sobrevive solamente la humanidad porque los animales se mueren una tierra ardiente una tierra calurosa si tienes mucho calor te puedes ir a la cocha de su madre un lugar lleno de historias de exotismo y de doctoras una tierra donde vamos a conocer muchas cosas muchas historias vamos a pasarla bien porque estamos contentos queríamos venir en 2019 y hoy día estamos aquí en Iquitos en hablando 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 hermano hermano ese es el paso a la taricaya pobre tortuga hermano pobre taricayita hermano estamos hoy aquí jueves domingo jueves domingo en la calurosa ciudad de Iquitos la isla bonita un lugar maravilloso lleno de gente maravillosa no solamente eso sino que este señor Jorge Luna y el señor Ricardo Mendoza improvisando para ustedes ya saben no sabemos quién ha venido no sabemos qué va a pasar no sabemos absolutamente nada lo único que sabemos es que ustedes nos pagan por el intento y ¿dónde estamos señor Jorge Luna? aquí aunque no parezca hemos tratando hemos tratado de replicar lo máximo que se pudo hemos traído todo el set completo y equipo para que hoy lo disfrutes por YouTube a diferencia de todos esos YouTubers pobres que graban con GoPro a diferencia de todos esos YouTubers que entrevistan gente en la calle usando un celular como micrófono y todo aquel que no invierta en su set ¿por qué estamos? en ese bacano YouTube de Perú la concha de mi madre y cabe decir que estamos no solamente con el público más de puta madre de mi vida sino con el más caliente que puede existir en todo el Perú hermano mira esta belleza que nos han hecho lo vi hermano es una placa de reconocimiento hermano felicito a la posición del señor de Cono Manoza de San Juan de Feruna ahora está el pueblo de Quito el presidente de Placa de reconocimiento de conocer de tantos artistas en ese parte de la Amazonía que jugó que no hay por tantas denuncias provocadas por el señor de Cono Manoza bueno conocimiento que no se le van a necesariamente a los de Dios a los artistas que nos han visitado por lo cual un fuerte aplauso para el nombramiento de ese placa oficial que desde ahorita denomino como la placa hecha en madera roja o algo parecido un fuerte aplauso por favor para el premio otorgado al señor Ricardo Mendoza lindo me ha encantado es hecho a mano hermano de verdad que bonito está como sabes que está hecho a mano y se han puesto a trabajar un mono a que lo talle está hecho a mono está hecho a mono pero está bonito déjalo por ahí excelente nos acompañará hoy día como set ah hermano estamos aquí en la ciudad de Iquitos dicen que las mujeres más calientes están aquí en Iquitos hermano habrá que comprobarlo no te lo aseguro están aquí las mujeres más calientes no significa que no 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 temperatura temperatura hay que comprobar no pero es porque son así nada más o sea no es que sean calientes de que son arrechas sino sino que están hirviendo mujeres y hombres hermano pero qué bestia de calor aquí qué bestia de calor pero hermano qué calidad de público en serio la gente de Iquitos nos ha pedido hace años y aquí estamos cumpliendo de verdad gracias por esperar y no solamente eso hermano sino que de verdad es una ciudad bastante interesante bastante bonita así que vamos a ver lo que va a pasar aquí es correcto yo ya quiero yo ya quiero ver esos papelitos yo también hermano estoy muy intrigado con mucha curiosidad y hay una taricaya creo hay una taricaya hermano se presentó la taricaya la taricaya maldita hermano no lo deslates más hermano y presenta una vez lo que viene a continuación vamos a conocer lo que la gente de Iquitos piensa y dice porque esto es papelitos del público por hablando más a continuación papelitos del público por hablando huevada hace poco más de tres semanas me operaron de apendicitis tuve complicaciones y me vienen cosiendo ya dos veces el corte literal vine al show con más puntos que alianza en la libertadora tengo mi bro que ha venido con su flaca pero todos sabemos que a ese bobón le gusta el oro bueno déjalo con déjalo con su pantalla es su pantalla chita para despistar está bien te gusta el oro te gusta el oro te gusta el oro te gusta tu hermano el problema es que lo diga nomás que decirlo te gusta el oro dilo minero hermano mira que lindas conjugaciones conjugala selváticas tuve que dejar de rabiarme rabiarme dícese la acción de entregar el rabo a cualquier persona no no ese es rabiarme ese con ea este es rabiarme 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 es rabiarme dícese de cuando uno está haciendo su su rabieta es su berriche cuando uno está de rabia entonces uno se rabia estaba yo rabiándome ya no quiere rabiarse ya no quiero rabiarme ah ok rabiáramos rabiáramos se ex rabia aquí me llegó pero revísala tu primero si te gusta ok a ver me encanta sabía que te gustaría esta mierda es la que me encanta que bueno es que tu conoces lo que me gusta tengo una anécdota con una puta muda esto es lo que yo necesito tu crees que es una puta que gemía en lenguaje de señas y se la quería meter por el culo ¿dónde está mi querido el cachero de las señas ¿dónde está? podría ponerse de pie por favor para ver acá está está acá cerquita nomás aquí está ahí te vamos defensoría del pueblo con huevos hola hola si me escuchan ahora si te escuchamos ¿cómo te llamas? Gisbert 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 hola Gisbert Gisbert no este no 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 he sido yo en si ah ya no ah ya si está bien está bien tú tranquilo no es que estábamos estábamos yendo con un par de amigos así ¿a dónde? allá pues a matar a debutar a debutar a debutar allá ok y la cuestión es que nos vamos entramos ahí éramos un grupo de cuatro ya y ahí estábamos llegamos al lugar y comenzamos a observar pues qué qué este qué chica nos gusta ¿no? y la cuestión es que después de observar ahí vemos a una chica así este no no tan alta ni tan baja normal una bonita chica y no era alta ni baja no era ni gorda ni flaca ni fea ni bonita ni hombre ni mujer era lo que se conoce como está bonita lo normal lo normal ok y este estamos entre patas pues y nos vamos a preguntar cuánto es el costo todo eso ¿no? claro el protocolo el protocolo claro la cuestión nos acercamos y le preguntamos ¿no? le preguntamos cuál es este el costo y pidiendo que no que no nos responde después nos hace y tú dices oye mira te ha quedado una muestra gratis de los gemidos mira para ver si se animan mira qué bonito nos hace pues así con las manos 15 adelante y 5 veces 5 por atrás ¿25 por atrás? ¿de verdad? de verdad de verdad completamente puta yo con mis patas ahí puta 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 sí ya sabemos pero no lo veas tantas veces ya está nos vamos pues y el ganador pues entró ahí y dice que ella pues decía así como usted estaba haciendo espera espérate espérate o sea le hablaba el lenguaje de señas ahí adentro y como que el aragón pues le entendía y disfrutó su noche ganó no te dijo que señas no solamente me ha dicho que ahora era de acá de la selva la puta mudo sí creo que muchos le conocen eso tengo que comprobarlo muchos la conocen pero nadie dice nada ok no yo no puedo quedarme por favor con muchos huevos pido que aplauda todo aquel que haya tenido la experiencia o conozca a la puta muda hay hay un culo de gente weón es que dicen es que lo que nos gusta es que es discreta es un poco complicado ahí está mi causa confundido no le entiendes que que dices que oye está con está con hambre que hermano está que me está que me hace así 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 está con hambre en pleno sexo cucharita está pidiendo cucharita cambia de pose el perrito oye que buena que buena información de la puta muda increíble todo la mitad del show hermano ha tenido ese encuentro con la puta muda claro y seguro que más de una vez porque el que come callado come doble si de todas maneras pero bueno no se distrae no te dice ya acabo tu turno nada tú sigues nomás te agradezco mucho hermano tu participación de tu amigo no claro de mi amigo yo no que quede claro que quede claro dice tu nombre nombre completo tu amigo para creerte no 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 quiero quemarlo porque quiero quemar un aplauso para él un aplauso para mi causa y su historia de la puta muda alguna vez pensaron en despedir a un esclavo si hemos despedido a esclavos hemos despedido a dos a la fecha a la fecha se han ido dos así que uno por imbécil si y el otro por ratero si verdad pues no tarado estúpido lo odio imbécil y hay uno que renunció hay uno y a ese lo tengo en mi gloria se fue gran gran elemento el único esclavo que renunció no van a creer esto renunció porque en este trabajo no se trabaja mucho era tan buen elemento que estaba hueveando con todos los esclavos y él estaba en una esquina esperando que le digan que tiene que hacer yo se preguntaba disculpe jefe necesita que realice alguna labor no 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 tranquilo hoy día miércoles mañana editamos tranquilo no no hay nada que hacer todo lo demás jugando play drogándose hueveando hueveando pidiendo comida planeando a donde se van a ir más tarde a chupar comprando juegos por internet armando servidores de gunbound en nuestras computadoras para editar creando servidores de counter cagándose en el trabajo durmiendo durmiendo y a ese chico lo contratamos porque era chamba el concha era chamba cuando grabamos la serie el concha sumare cargaba estos huevones se pelean o no no yo cargué en Arequipa cargué yo ese tripo de un ahora te toca tío o fuera con Chetumay si yo cargué ahí Juliaca ahora te toca si para que hace calor cargamos los tres el trípode venía a mi causa cargaba cinco trípodes caminaba y estos huevones lo amaban porque no hacían de lo que ya no hacían nada hacían menos porque a este hombre le encantaba chambiar lo contratamos solo trabajaba para la serie lo contratamos en la oficina todo el día hueveando y un día vino y dijo la verdad es que yo pensé que estar aquí iba a ser productivo para mí pero no hago nada y a pesar del cariño y de la oportunidad que yo sé que estoy perdiendo prefiero ganarme el dinero trabajando siento que me lo regalan y creo que no es justo para ustedes y para mí que he venido a este mundo a trabajar por eso me retiro así hablaba sí así hablaba y nosotros dijimos escúchame estás diciéndonos que te estamos pagando por trabajar te estamos pagando mucho por trabajar poco y no me gusta no me gusta me retiro a un lugar donde sepan aprovechar todo lo que tengo para dar pero es que te reconocemos solo que no hay nada para hacer yo quiero hacer cosas y se fue y se fue cuando les contamos estos imbéciles solo dijeron ala que huevón huevón de verdad se fue porque no hacía nada ese está bien huevón y se fue pollo desde acá si nos estás viendo te extrañamos te extrañamos pollo pollo eres el único elemento de esta empresa que trabajaba pollo te extrañamos vuelve cuando quieras pollo las puertas están abiertas para ti pollo vas a venir y no vas a hacer ni mierda igual ahora son más incluso hay menos por hacer pero te extrañamos pollo es un gran elemento nos acaban de decir oe si quiere chamba seguimos estoy comenzando a salir con una compañera de trabajo no espérate un ratito si este video tiene mil comentarios que dicen hashtag vuelve pollo ok porque su apellido es pollo su apellido es pollo hashtag vuelve pollo lo llamamos y lo contratamos otra vez por 24 horas no hasta que él quiera irse otra vez porque no hace nada hashtag vuelve pollo mil comentarios vuelve pollo me los cuenta por favor ok mil comentarios vuelve pollo y lo contratamos otra vez a pollo y lo presentamos seguimos si leen mi no no si leen mi papelito quisiera que mi pareja me pida perdón en público por haberme engañado y no contarme la verdad ahí está ahí está dónde estás amiga date cuenta o amigo o amigo claro mi pareja dice dónde está dónde está levanta la mano atrás si está ahí si es si es que se ponga de pie la o el que escribió este papelito póngase de pie no veo nada perfecto ahí está es ella lleve micrófonos vamos a estamos aquí esto es tu programa tengo algo que decirte con Lady Guillén a con la atención tenemos un gelazo de vida de microondas con una mujer que al parecer ha sido engañada y exige unas disculpas públicas qué opinas de esto Ricardo no pensé que iban a leer el papelito hola no pensé que iban a leer el papelito bueno bueno si quieres puedo hacer como que no pasó nada no 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 si quiero que como se llama el individuo Jorge eso es una basura pendejo pendejo señor Jorge póngase de pie por favor y váyase coge el micro hola hola si y desarrollese por favor todos sus sentimientos sus pensares sus actitudes su corazón bueno la verdad me había anticipado esto y yo ya sabía porque por algo me dijo que quería las dos entradas ya claro tú querías tres bueno Jorge 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 ok hermano dale desarrollate bueno en realidad esto pasó ya bastante tiempo y siempre me lo recuerda cuánto bastante tiempo será unos cinco meses más o menos ya casi lo olvidamos no pero en realidad no fue cuando estuvimos juntos tuvimos peleas yo estaba con otra yo estaba aparte ok tuvieron una pelea pero dile que la quieres que la amas en realidad como como ella sabe tenemos más de cinco años juntos hemos pasado por tantas cosas y quizás no en su momento también yo fallé como ella también lo hizo así que no se haga la santa no que pasa las puleras hermano hermano que pasa ese fue un manotazo de taricaya hermano que pasó pero eso no me contó ella que ella acuerda lo que le conviene es convenida ok no pero en realidad como ya lo dije ella que me perdone por mis accionarios en realidad como voy a repetir este no no fue algo que pasó durante el tiempo pero reconozco que a pesar de de las cosas que pasaron yo fui un poco injusto y actué de una mala manera no y de verdad sabes amor siempre te voy a pedir que me perdones que romántico no ella sabe ya sabe que me vas a hacer ok pasa el micro a ella por favor antes ya escucho tus palabras tus sentimientos tus pensajes sus actitudes todas tus emociones tus recuerdos tus memorias tus lamentos ya este es que no contó completo porque es mi molestia ya cuéntame tuya mira yo no quiero porque tu estas hablando sola el que se metió con mi sobrina no es la sobrina yo lo sabía es mierda weón continúa eso es todo eso es todo dice que pasó no escucho pero ella también dice ella también la cagó tú has tú has hecho algo pero una cosa era cuando éramos recién novios estamos empezando ni nos queríamos dice juego de palabras charapas juego de palabras charapas me parece que estas son unas cosas que hacen cuando están tomando hermano como la botella borracha hacen un juego de palabras charapas o que entiendes no entiendo nada porque no sé que palabra bueno este rabiarme ya era uno rabiarme es una palabra charapas este pandillamos vamos con otra palabra charapa que cuchizapa tú 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 cuchizapa es un cuchizapa para la gente de youtube puchizapa significa gordo cabro puchizapa gordo cabro sí efectivamente el papelito lo dice ok no sabía que eran tan específicos específicas las palabras que otra palabra tiene a ver jugué palabras tú dime mapero que es mapero homosexual cachá cacanero es que es mapero está buscando el mapa donde está la X ahí la mete mapero mapero es mapero ok mapero es un heterosexual que prueba sexo homosexual es correcto eso es un mapero es un mapero ok una última adefesio no adefesio ese ese es de España te cuento que pichira silencio la misma palabra tú aguanta no este no entendió la dinámica quería la de la pichila espérate arriba arriba que piz pila piz pila espérate espérate ella me va a decir dime no otra 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 ¿cuál es? sí es la que dijo él ¿no? la que dijo él otra ya otra silencio todo a este a este le entiendo dime tú pichura pichura pi pichura ah yo también mi pichura mi pichuraza no pichura no silencio todos ¿qué es pichura? vagina 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 una vagina una pichura ok y el pene pincho hermano no entiendo nada por favor entrevista hermano porque yo no ya ok a ver por acá ok por acá por acá vamos dime otra palabra ocote ¿qué es ocote? ano ano ok y si es un ano así ocote es el manjar del mapero parece es el destino ok ok pero vamos por aquí a ver disculpen chicos cuéntame racazapa ¿qué pasó hermano? grandaza ¿cómo es? racazapa racazapa es como como pichosapa también ¿y qué pichosapa? racamama racamama es que runtovalo si se sabe todo hermano hermano no sé si me está explicando me está coqueteando este mapero voy por acá mojaku 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 ¿qué es? mojaku es la persona que está con varias mujeres b muy y si está con su sobrina ¿cómo se llama? ok mojaku mojaku dive dime asna siki asna siki asna siki ok siki creo que es trasero o como voy a ver cuéntame sucio sucio asna siki hermano ponchelo Ricardo por favor ponchelo Ricardo Hermano, dime Puedes darle la espalda No, volteate, volteate Que la cámara te rodee Que la cámara te rodee Hermano, te rodee, te rodee Completamente, completamente Completamente, completamente Completamente, completamente Ahí, hermano Parece que estás en un prostíbulo Ahí ¿De verdad, hermano? Ahí, hermano Entra en ese cuartito blanco A ver si está la puta muda por ahí Te voy a escuchar, hermano Ya, voy regresando, hermano Mi enamorada está avergonzada Porque solo me alcanzó Para traer la general Y se quiere ir adelante Qué triste Y acá tengo otro papel No, no, no Hola, ¿me dejan ir adelante? Aquí el amor no vale ni ping No vale ni mierda Los sentimientos Las demostraciones Señoras y señores Muchas gracias Esto fue Papelitos del público caluroso De Iquitos De Iquitos ¿Qué es lo que nos dijo? Los sentimientos del público Por Hablando de Papas Qué calor y qué divertidos Todos ustedes De verdad Lo han hecho muy bien Son un público de puta madre Un puerto aplauso por ustedes De verdad Se ha sido de puta madre Conocerlos Hermoso, Iquitos Hermoso Ah, vamos a conseguir una guitarra Qué bonita está ¿Qué pasó? Ahí está Ahí está, pues también date cuenta Es que conseguí correr a XXL Eso no le queda Te van a enchufar hermano por atrás Hermano Yo te sugiero Que me inventes una historia Y yo aquí te agarro algo Una genérica entonces Amoríos de selva se llama la canción Esa canción se llama Amoríos de selva Es muy general Amoríos de selva Amoríos de selva Amoríos de selva, sí Amoríos de selva, sí Creo que sí Ok ¿Cómo comienza? Con un coro, ¿te parece? Un corito Un coro Sí Qué calor En la selva Qué calor Me gusta Qué calor Te conocí porque me enfermé Estabas tan divina Te conocí, pensé que eras otra Pero eras Mi doctora Quisiera enfermarme tantas veces No me importa que me saquen un pulmón No me importa Sácame la tomografía Hazme una endoscopía Pero dame tu amor Sí Y el amor me provoca ternura Y en esta noche De media luna Quiero confesarte Aunque tengo hambruna Y te voy a contar Cómo se ahogó mi tortuga 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 Ay, qué triste mi tortuga Se murió ahogó mi tortuga Y ni siquiera es que no sabía nadar La pobre ha muerto bien torturada Nada 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 tortuga Nada Nada Oh, nada Nada tortuga Nada Y mi familia Es de vieja escuela Y ahora descansa Mi cocodrilo y mi abuela Y mi familia Es de vieja escuela Y ahora descansa El cocodrilo y la abuela Esta canción Que te canto hoy Es porque mi mono ya murió Ya murió Esta canción Que te canto hoy Es porque a mi mono Lo mató el fumigador No mataste los mosquitos Pero sí a mi mono Leoncito No mataste a los mosquitos Pero sí A mi mono Leoncillo 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 Puta muda No te entiendo Que lisura Puta, puta muda No te entiendo Que lisura Pero que arrechura Pero que arrechura Y ahora voy algo A decir Y esto con lo anterior No combina Pero esta canción Es de amor Como no hablar Del chico que se metió con La sobrina La sobrina Y aunque no combina Se metió con la sobrina Igual yo te amo mucho Aunque también me haya equivocado Tu sabes que te falle Pero como alfa al principio Todo esta perdonado 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 Ay que calor En la selva 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 Yo ya me voy Y yo no espero A que venga el mapero Yo ya me voy Y no espero A que venga Todos los mapero Esta fue una canción De amor en la selva De amor en la selva Con muchas cosas que pasaron Y nosotros No podemos alargar más esto Y al igual Que la abuela de la chica Tenemos que partir Han sido un público increíble Iquitos Nos vamos con muchas cosas Hemos aprendido muchas palabras Hemos aprendido Como los delfines Se masturban con toallas Como tienen animales exóticos Clandestinamente Como crían ahí A sus tigrillos A sus tortugas A sus A sus A sus cocodrilos A sus monos Pero lo que más nos da curiosidad Es como a la puta muda En este show La conoce la mitad Y este show Se termina Se termina Se termina Se termina Se termina Tengo calor Yo también Y que el cariño No pare Y si para Te puedes ir A la cocha De tu madre Muchos de los chicos ¡Cuídense! Chau 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 Gracias por ver el video.